Hacer perjudicar a nadie y hacerle daño a nadie, soy respetuoso de la ley y si la ley dice que ustedes son los concejales, yo lo voy a respetar. No tengo en mi corazón nada contra la ley. La política para mí ya se terminó. Si la ley dice, porque fui inscrito como la ley dice, tengo todo mi documento, ¿qué voy a hacer el alcalde? Lo voy a respetar y me voy a respetar. Ahora, si de lo contrario no es así, yo también voy a respetar. Yo no vine a Banderena a hacerle daño a nadie. Buenas noches.